Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y el día de hoy vamos a aprender a hacer estos diseños complementarios que encuentran en nuestras placas que son diferentes figuras donde una la encuentran como en solo contorno y luego encuentran otras que están como que puedes poner encima y luego el contorno. Esto se llama figuras complementarias o en capas, muchas de ustedes les dicen en capas y hoy vamos a ver una linda mariposa, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Aquí les estoy mostrando la Beauty in Bloom, que es una de las placas que está inspirada en la primavera y hay una linda mariposa que es la que vamos a hacer hoy. Aquí la estamos viendo, estas son las tres procesos, también hay unas rosas, estos son los diseños complementarios. Muy bien, vamos a comenzar con el primero, ahí hay unas flechitas que dicen incluso cuál es el modo a seguir. Recogemos el base y como ven es como una base que completa toda la figura. Este es muy importante, que usen un esmalte que sea bien pigmentado porque si no va a hacer que no se vea tan fuerte encima del esmalte que hayan puesto debajo. Entonces, importante que sea un esmalte cubriente. Yo usé blanco porque me sirve para poner de base y otros colores encima y me pareció que funciona bastante bien. Obviamente el estampador, limpiamos los excesos porque si no va a quedar en nuestras uñas y no queremos esto. Lo ubicamos en nuestras uñas. Ahora vamos a poner la segunda capa. Como ven, no necesité limpiar la placa para usar esta, lo que pasa es que tengo mucho cuidado de no untar la siguiente figura. Ahí cometí un error, como ven no limpié mi estampador antes de ubicar la figura, entonces claro, tengo este puntito que no lo quiero, ahí están viendo mi estampador sucio, no lo hagan. Y por último voy a poner el contorno que en este caso escogí hacerlo en negro. Recojo y lo pongo. Gracias al estampador transparente soy capaz de revisar dónde es que estoy ubicando la figura, entonces va a ser mucho más fácil que me quede en el contorno que realmente quiero. Y listo, así de sencillo son las placas que vienen con las figuras complementarias. A mí me pareció súper lindo. Díganme ustedes en los comentarios si les gusta este tipo de complementarios y voy a revisar si en las próximas placas hacemos muchísimos más porque esto nos evita, por ejemplo, el hacer el estamping en reversa. Simplemente ponemos capa uno sobre el otro y ya tenemos los diferentes colores con los que vamos a jugar. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo que ya les dije y es que deben usar colores que sean... Sin embargo, es muy importante lo que les dije anteriormente y es que deben usar colores muy bien pigmentados para que uno cubra el otro. Espero les haya gustado muchísimo esta mariposa y díganme en los comentarios si quieren ver más diseños complementarios que yo les enseñe aquí a hacer con nuestras placas. Muy bien, les mando besos y abrazos al por mayor. No olviden activar las notificaciones, suscribirse y seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!